Muy bien, este es el primer ejemplo de empacar al alto vacío de un producto En este caso vamos a empacar granos para hacer pozole Para la gente que nos ve en otros países, el pozole no es otra cosa más que un guisado Que se cocina aquí en México, que es muy tradicional Que no es otra cosa más que este tipo de maíz Que se le agrega una salsa con chile o con ají, como ustedes lo conozcan Y finalmente todo se cuece junto Entonces pues, para la gente aquí de México, todo el mundo conoce que este tipo de granos se empaca al alto vacío Entonces nosotros vamos a emular, que es lo que hacen las compañías que envasan este producto Con un equipo industrial Entonces como paso número uno, aquí tenemos estas puntas Que son donde va a succionar el aire de nuestro producto Lo que nosotros tenemos que hacer es meter la bolsa perfectamente en la posición que ven en este lado Es decir, este plástico no debe estar ni torcido, ni chueco, ni nada A su vez, la base que tenemos aquí la podemos subir o la tenemos que bajar Para que el empaque quede totalmente acorde con nuestra máquina También nosotros debemos dejar cierta tolerancia con nuestro empaque para que quede perfectamente bien puesto En este caso en particular, que es un producto que no tiene ni mucha agua Ni ninguna partícula que tenga las características como el polvo Podemos dejarlo con una bolsa más grande O incluso podemos tener una bolsa acorde más chiquita para empacar En este caso, por ser una cuestión didáctica Vamos a dejar estas bolsas que nosotros tenemos aquí de muestra Como parámetros de vacío pusimos 8 segundos Tenemos aquí un contador, que ahorita van a ver cuando se encienda el equipo Tenemos décimas, centésimas, unidad y decenas de segundos Es decir, lo máximo que podemos configurar en cada fase del proceso son 99 segundos con 9 décimos En este caso nada más vamos a ponerle 8 segundos En el proceso de sellado nada más vamos a ponerle 1.5 segundos Y vamos a presionar el botón de inicio para ver que acontece En este caso está succionando el producto Repito, esto no debe estar así suspendido, debe estar perfectamente alineado Con la superficie que tenemos aquí Y este es el resultado final Tenemos los granos que están perfectamente empacados al alto vacío Todo queda como si fuera una pieza física única y uniforme Y al final el proceso de envasado al alto vacío De un kilo de producto fue aproximadamente de unos 9 segundos 9 o 10 segundos Entonces el procedimiento, la cantidad de piezas que se pueden generar con este equipo Es muy alto Ahora vamos a hacer una demostración Que pasa si tuviéramos una bolsa más corta Esto ya lo tenemos empacado perfectamente al alto vacío Si nosotros abrimos el empaque Más abajo Una vez que le entra aire nuevamente recobran Sus características físicas que tenía este de origen Y ya está listo entonces tenemos aquí ya nuestro producto perfectamente acomodado la bolsa está por encima de la barra de sellado que ven en esta parte más oscura aquí en el video nosotros deberíamos de tener la superficie ad hoc a la altura de la cantidad de producto que vamos a llenar en este caso por ser una cuestión didáctica lo vamos a hacer así nada más presionamos el botón start y vemos como es el resultado del ciclo tenemos aquí nuestro producto perfectamente empacado lo ideal es que tengamos una bolsa ad hoc en cuanto a lo ancho y lo alto para que tengamos perfectamente nuestro producto empacado por favor revise los siguientes videos que les mostramos a continuación